Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Johnny Ruiz otra vez contigo, ingeniero relator e instructor del software de Redmin, software de licencia. Muchas veces también me han preguntado ¿Cómo puedo yo con el software Redmin obtener un reporte de dónde están los errores de mis datos de sondajes que estoy importando o que estoy metiendo al software? Porque generalmente o mayormente siempre las bases de datos de sondajes tienen muchos errores y se obliga que para que puedas hacer cálculos o análisis de esta base de datos tiene que estar corregida totalmente, validada para que los resultados sean precisos y no te de errores de sorpresa. Entonces, ¿cómo se saca un reporte de errores para saber dónde están? Simplemente abres el programa Redmin, tienes que ya haber importado los datos de los sondajes te vas al botón que dice abrir sondeos y aquí por ejemplo yo voy a elegir los sondajes de un proyecto que siempre es el que uso para mis enseñanzas, mis capacitaciones, los paso a este lado, puedes pasar uno, dos, tres sondajes o todos los sondajes de la campaña y aquí en el menú opciones tienes una opción que dice check out o verificación de sondajes. Haces clic en esa opción y te sale la siguiente ventana donde tú tienes varias cosas. Por ejemplo, aquí puedes ver zonas sin datos de sondajes o zonas con muestras con intervalos comunes. Eso es importante en el reporte porque quieres saber qué sondajes no tienen datos o qué zonas no tienen datos y qué sondajes hay muestras comunes. ¿Qué significan muestras comunes? Es que se repite el intervalo. Entonces, esos errores son molestosos a la hora de hacer cálculos. Y acá también tienes otras opciones opcionales que por ejemplo tú puedes decir, por favor, quiero que me detectes intervalos de muestras mayores, por ejemplo, a seis metros o a cinco metros. Vamos a ponerle a dejarle como está ahí cinco metros porque puede ser de que tu perforación diamantina tú estás seguro de que durante todo ese proceso las muestras máximo eran de dos, tres metros. Pero de pronto puede haber habido un error donde alguien puso una muestra de cinco metros. Entonces necesitas detectar dónde está eso porque eso no es parte del proceso que tú has realizado. Y también las muestras de pronto muy pequeñas. Tú sabes que las muestras mínimas eran de medio metro, pero de pronto hay muestras de 20 centímetros, de 10 centímetros que de pronto no, tampoco no pueden entrar al cálculo. Entonces tú necesitas detectar, validar todo eso, tanto en la tabla de muestras como en la tabla de litologías. Una vez que tengas marcado todos estos criterios, haces clic en empezar y rápidamente te sale un blog de notas en el instante donde tú puedes imprimirlo y ahí puedes identificar dónde están los errores. Por ejemplo, aquí te dice el sondaje de H01 no tiene muestras y así te va diciendo. Y acá por ejemplo te dice el sondaje de H01 tiene muestras que te pueden dar errores. Entonces tú con eso puedes volver a RedMing, al módulo de edición de sondajes y ahí empezar a corregir todos esos datos que ya los enseño en los grupos de formación también avanzada. ¿Vale? Entonces ahí tienes todo ese reporte y de esa manera se hace con RedMing. Listo, ya sabes que yo me dedico a la formación. Esto con yo RedMing para que aprendan a utilizarlo de manera profesional. Si has empezado, contáctame con yo, tengo modalidades de formación. Tengo la plataforma virtual, enseño con videocutoriales paso a paso, como aprender, somos de manera profesional, ¿ok? Y eso es así. Si te has empezado, contáctame. Listo, nos vemos.